La indignación por el presunto asesinato a Cedín de Modreno, una mujer afrodescendiente habitante del barrio Arenal, motivó a líderes y organizaciones sociales para la realización de una velatón en busca de exigir respuestas que lleven a esclarecer este hecho. El acto se da y se realiza porque el alcalde se pronuncia cuando muere una profesora que vivía en otro barrio, como el Parnaso, era profesional, pero cuando encontraron a la muchacha de acá no se pronunció, entonces hubo una indignación por parte de la comunidad del barrio Arenal y decidimos hacer esta actividad. Hasta el lugar llegaron habitantes de la zona y diferentes sectores de la ciudad para alzar su voz en busca de respuestas contundentes para saber lo sucedido. Su mamá, luego de tres meses de angustia y dolor, aún no sabe por qué su hija resultó en estas condiciones. Rechazando y exigiendo que nos den respuestas sobre el feminicidio de la compañera Cedín de Moreno. Ya son tres meses de que ocurrió este fatal episodio y no hemos encontrado respuesta alguna de los entes competentes. Exigimos respuesta y encendemos una luz de esperanza para que se solucione este feminicidio. Cedigne Moreno era madre de nueve hijos, ocho de ellos menores de edad.